¡Hey! 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 ¡Éxitos de ayer! ¡Éxitos de hoy! ¡Vaya, ay, ay! Tranquilo, Yogi, tranquilo Después de quererme, después de amarme ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Con el cariño de siempre! ¡Eso! ¡Dónde están los familiares de la novia! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Los familiares de novia! ¡Échalo, mis hombres! ¡Todos arriba! ¡Arriba! ¡No! 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 Arriba los muslares, cereceras, celeras, como tú que querrás. ¡Lazo! ¡Vamos a ver el espectáculo, Mercedes, ricos! ¡En tu cumbina, en tu cocita! ¡En tu chacharita, Gianni Mendoza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y arriba con cariño, Ricos! ¡Vamos! 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 Después de quererme, después de amarme Son sentimientos ¡Y arriba! ¡¿Cómo dice?! ¡Eso sí! ¡Done una vueltecita! ¡Así! ¡Así se va, amigos! ¡Buenos cariños! ¡Buenos cariños! ¡Eso, sí! ¡Y arriba, amigos! ¡Eso! ¡Así no más te mueves! ¡Eso, sí! ¡Unido a más! ¡Eso, sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a decir! 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 ¡Felida y que vean a los recién casados! ¡Cuando del sentimiento y cariño! ¡Elmer y Salda, Zayda y Elmer! ¡La parejita del año! ¡Y eso! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Lora! ¡Ven, ven, ven! ¡O sea! ¡Lora, Valdecita, Valdecita! ¡Están ganando las mujeres! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Dala, Valdecita, Valdecita! ¡Échale, pues! ¡Y arriba, la guardada, los machos! ¡Se siente, se siente, se siente! ¡Se siente la venida! ¡Unito más! ¡Eso, sí! ¡Y las manos arriba, arriba, arriba! ¡Un cariño! ¡Van, espectáculo! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Dice! ¡Dilo, dilo! ¡Ahora, todos! ¡Estoy enamorado, enamorado de ti! ¡Chiquita! ¡Perdidamente de ti! ¡Por tus ojitos, tu mirada! ¡Ey! Yo pregunto ¿Cuándo están los corazones enamorados? ¡Arriba las manos a ver! ¡Los que hablan de corazón! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Ey! Yo no sé cómo pude enamorarme de ti ¡Te veo y no lo creo! ¡Eso! ¡El nariz, vaya! ¡Que libre, que beba! ¡Que se sienta! ¡Tocayón y tocan! ¡Eso! ¡Dilo, no sé cómo! ¡Mándalo, vos! ¡Mándalo, vos! ¡Me sigas! ¡Otrafo! Marteau, como dice! ¡Stupir! ¡Into! ¡Mándalo, me mata! ¡Vأ! Yo no sé cómo pude enamorarme de ti Te conocí Me enamoré Ahora que te conozco Te amo Te amo y te amo Muchas gracias, te amo Muchas gracias, te amo Muchas gracias, te amo Vuelvecita, vuelvecita, vuelvecita Eso sí Y ahora dice 3-1 por el recente Vuelvecita, vuelvecita, vuelvecita Vuelvecita, vuelvecita, vuelvecita